Música O sea San Crispín, patrón de zapateiros y hay que honrarlo, ¿no? ¿sí? ¡Hijijijiji! ¡Burdías, sacanías! ¡Hijijijiji! ¡Soga bruxa, cruxa, baruxa! ¡Hijijijiji! ¡Comadre de diario y amiga de fazer daño! ¡Hijijiji! 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 San Crispín bendito, ¿no? ¿sí? Líbranos detrás, no sé de bruxerías, ¿no? ¿sí? ¡A la paz de Dios, sacarías! ¡Hijijiji! ¡Tan conservado! ¡Cura! ¡Clegue, capillán! ¡Quedas convertido en can! ¡Hijijiji! ¡Ay, que me pariu! ¡Hijijiji! Y ahora van a pagar ese canzinho a mí en la reparación de los botines que van conservándonos, ¿sí? ¡Burdías, sacanías! ¡Hijijiji! ¡Hijijiji! ¡Cabrosqueiro! ¡A ti convírtate en carneiro! ¡Hijijiji! ¡Hijiji! 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 ¡Como son más malas que el veneno! ¡Fago un farruco pequeño! ¡Hijiji! 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 ¡Hijijiji! ¡Hijiji! ¡Hijiji! Mira que están bien bajos Los pasamás de estas escaleras Y va otro mirando por los travesaños Dice Pues los escalones están bien separados Y en ese momento vino otro Y dice otro Menos más que se ven ahí los ascensor A la paz de Dios Carambolas Mira los dos cordillos descarriados de mi rebaño Aquí único carneiro no sea O caba mosteiro Y usted es un cancillo de peluche no sé Que improperios más cuidas tú Con esa boca de Satán Le fala moito caso Que a mí me parece que onxe anda algo averiado Averiado sí que anda así No sé Enano peludo do carallo Oxe vais ser mejor que peche la tenda Porque ainda vas a hacer unos zapatos do ribés A ti vais a pasar Como le pasó aquel xastre Que lle doó a seu cliente un pantalón con catro patas E dice o yo cliente Pero usted como me fixe a mí un pantalón con catro patas E dice o yo xastre Como usted me dixo que lle fixe a un pantalón potrate E tienes tan animal non sí Que en vez de acercar os bois ao carro Acercas o carro aos bois non sí Bueno bueno Haya paz y concordia Que amigos como vosotros debéis de caminar unidos Siempre asidos por el mismo llugo Cual si fueses bueyes E lo hago usted Falando de bois Nunco nozo o conto de esa nena que iba con a vaca E atoposo con a vecinha E dice o yo vecinha E lo hago a donde vas con a vaca nena E dice o yo nena Le voy E dice o yo vecinha Ai esas cousas debía de facer a este o pai E dice o yo nena O meu pai non cheja tanto Maldita boca negra la tuya Farruko Otro día volveré yo a recoger mis botines En que se respiren aquí Menos humos infernales Deixe o ir non sí Con seus botines Inda están descansando non sí Porque están muy zapateados Vaya dos palomitas do Pilar Chegou a autoridade non sí E cando usted chega Aquí temblan as dos patucos non sí E logo en que se le pode servir Eu viña Porque nos entregaron un libro Ali no cuartel E como non trae nada máis Con o nome Pois viña A ver si me podías dar Alguna pista E logo con o nome é Pon Miguel de Cervantes Conocédelo A min soname Deixe no cuartelinho Por si le fai falta Pois xa o irá a buscar E que Hai moito traballo logo Chegabundo Foi e lo que matou os pais Vostede Xa debe de estar farto Destes traballinhos non? Si xa Estou cansado Que me dirá a min Ten unha moto Como teñen ahora Os meus compañeros Novos Cada un ten a súa ilusión non sí A miña seria Tira unha hortiña E máis unha boa vaca amarela non sí É que ten que ver unha vaca amarela con unha moto Ibas a estar tibói bonito montado nunha vaca Se volveu a falar a ciencia non sí Pois que envidia o cabo mosteiro Ordeñando na moto non sí Bueno Bueno Deixadevos de discutir tonterías Que parecenes Unha parella de novios Que estaban un día Na aera Acariándose E dixolle Era a él E que estás pensando Meu amor E dixolle No mismo que a ti E dixolle Era Cuchinoc Sinvergüenza Está fe en un assunto ese non sí Bueno Eu largo me Que ainda Me quedan cosas de facer Bueno Eu amo tamén Que os he chego ao meu neto mayor E quere que lle regale un canzinho E máis quere que lle faga cabrito Que é o seu plato preferido Saló viño Oi Farruco Que agora non gastarás antiparras non sí Pois sí Precisamente Estrenei nas hoxe Eu non creo nas meigas non sí Pero haberá inas